La taxidermia, a diferencia del embalsamado, es envertebrado solamente para conservarlo de alguna manera en animales con apariencia de virus. Esta roda acá es taxidermia. A cualquiera que viniera a casa quería mostrarles una imagen de familia feliz, porque que tu familia no sea feliz puede significar que fracasaste. Yo necesito dejar un legado. Que alguien, después de mí, siga manteniendo al ganarle a la muerte de alguna forma. La muerte tiene esto de incomprensible, ¿viste? Lo que yo quiero no existe más. No vuelve. Aquel que tengo allá adentro me dice, loco, no te la bancás. No, no me la banco. Mi casa la odio. Mi casa la detesto.